¿Cómo más? Señores invitados especiales, señoras y señores. Bienvenidos todos a este encuentro de la cultura y del arte con que la Ilustre Municipalidad de San Carlos y la Agrupación Cultural de Profesores Normalistas de San Carlos abre un programa de celebración de los 215 años de la Fundación de Nuestra Ciudad de San Carlos de Ipí. En esta conjunción de situaciones pasadas que hoy resaltamos en nuestra herencia nacional y local se proyecta el arte y la cultura con sentido ancestral. De esta manera se presenta para ustedes el público san carlino la exposición de pintura denominada Mapuche, Gente de la Tierra proyecto visual a cargo de la Corporación Cultural Grupo Tanagra de Chillán que se adhiere a este programa celebratorio de la Fundación de Nuestra Ciudad. Para señalados alcances de esta exposición se dirija a los presentes el presidente de la Agrupación Cultural de Profesores Normalistas de San Carlos La verdad que en esta conjunción de valores que hoy nos reunimos para celebrar los 215 años de la Fundación de San Carlos nada mejor que volver hacia los ancestros y tener que en esta fundación donde también participan muchos de nuestros pueblos aborígenes especialmente los Mapuches se representa a través de una iniciativa de un proyecto colectivo de la Corporación Cultural Agrupación Tanagra de Chillán una agrupación cultural de muchas trayectorias, de muchas décadas en Chillán quienes han hecho un maravilloso trabajo en la ciudad de Curarregui en donde se han juntado un equipo multidisciplinario y han representado a la vida Mapuche desde su convivisión de su sentimiento territorial de sus costumbres de sus piñones de sus manzanas floridas para entregar el fresco alimento de ellos han podido estar aquí y se han presentado en esta fría noche de los inicios de julio sin embargo con el calor de demostrar que estamos en una zona que es cariñosa por característica propia y recibirlo con el mejor de los aprecios en esta poche que hoy vemos en San Carlos adelante está en la mesa puesta simbólicamente unos colores lo pueden a lo mejor identificar o hacer una similitud con lo que es la machi o con lo que es a veces los atuendos de la mujer Mapuche sin embargo este símbolo puede presentarlos a ellos pero también a muchos de los aquí presentes los identifica porque son los colores de la verde igual la noche a cría es cual normal y esa es la que nos ha llevado por esta jornada de este año de que los profesores normalistas la educación de profesores normalistas aun cuando no están vigentes en el aula siguen vigentes en la vida de San Carlos y van a estar hasta que el último que te combina entregue todos sus quehaceres beneficios y en favor de la juventud de nuestros niños y por la educación también de nuestro país como ha sido siempre su norte le agradezco su presencia sé que las condiciones climáticas no son de las mejores pero sé que en su corazón y en su alma siempre va a estar la acción de educar y estar presente por el desarrollo de San Carlos muchas gracias por su presencia escucharemos a continuación las palabras de saludo de la señora Lili Garay Ramírez en primer lugar un gran saludo de Tanagra para ustedes y un tremendo orgullo que las personas que han enseñado durante años estén aquí con la inquietud en su corazón de seguir aprendiendo y valorando el arte el humanismo la cultura es una es una tremenda satisfacción para nosotros yo no vine sola yo soy secretaria de la agrupación de Tanagra me acompañan algunas otras personas integrantes del grupo pero yo sé que van a estar muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo Tanagra este año va a cumplir 84 años su salón anual pero 86 años de vida es la agrupación más antigua cultural artística que existe en Chile no hay otra ni cerca a esta institución han pertenecido grandes pintores Marta Colvin por ejemplo nosotros heredamos la obra de Pacheco Altamirano nos dejó a nosotros su obra porque pertenecía a Tanagra y para no ser más larga en la historia nos voy a contar todas las maravillas que han pasado por nuestras manos y que nos han dejado los integrantes de los 84 años de Tanagra o sea perdón de los 86 este año cumplimos 86 por lo tanto hablando un poco de esta exposición quiero decirles que nosotros presentamos un proyecto que fue aprobado y pintamos pero pintamos compartiendo la vida con las personas que nos inspiraron pintamos compartiendo y venciando y además sintiendo un poco que lamentablemente y así ha sido históricamente el pueblo mapuche siempre ha sido denostado siempre se le ha tratado de flojo de curado y cosas peores pero la verdad es que cuando uno comparte con la gente y la conoce la valora y se da cuenta de que el resultado de su comportamiento es nada más que el resultado de una vida de pena de sufrimiento y de privaciones se entiende y se les quiere y se les quiere llevar a una magnitud y a una visión totalmente distinta y ojalá ustedes también la tengan nuestros ancestros no son como la mayoría de la gente piensa son gente que ha sido aguerrida valiente luchadora y que ha terminado como estamos ahora con todas estas peleas con todas estas muertes y estas cosas porque lamentablemente a eso lo ha llevado la sociedad pero nosotros queremos mostrar la parte bonita la parte emotiva y la parte espiritual de los mapuches así que los invito a observar esta exposición que se las ofrecemos con mucho cariño y respeto muchas gracias se hace entrega de un pergamino recordatorio de la ilustre Municipalidad de San Carlos a la representante de la citada agrupación de Alagra muchas gracias por el aporte muchas gracias 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 un feliz iniciativo que es la agrupación de profesores normalistas no desde mucho tiempo que tiene marcado cierto la proyección y el trabajo que ellos realizaron y que siguen desarrollando y no pueden estar en estos tiempos sobre todo donde la docencia es el tema que es transversal que es cultural que es social ellos marcan presencia precisamente en nuestra sociedad así que yo quiero reiterar las felicitaciones Héctor Carlos y todos los docentes que hoy día participan de esta agrupación yo creo que es una muy feliz iniciativa aún más si ustedes se encargan también de esta idea de proyectar la educación a través de esta exposición invitar a la Fundación Tanagra que entiendo que por primera vez estar acá es un verdadero honor para nosotros tenerlo acá y quiero agradecer nuevamente en nombre del municipio todo a la agrupación de profesores y especialmente la Fundación Tanagra y en nombre de la comunidad por supuesto agradecido vamos a seguir promoviendo en las diferentes instancias de educación cierto a estado marcial para que los profesores puedan venir acá y no sea simplemente una instancia que se inaugura y que luego nos olvidamos soy de esa idea como profesor además incentivada de que los profesores de los diferentes establecimientos vengan acá y traigan a sus estudiantes así que muchas gracias buenas noches muchas gracias por esta iniciativa nueva gracias